bienvenido chicos una vez más aquí al canal estamos en una nueva sección una sección ya bastante repetitiva en todo caso no es nueva pero un nuevo capítulo de la localización de nuestra querida madame nazar alias nuestra loquita bueno chicos el día de ayer no tuvimos nuevos suscriptores o sea subimos de suscriptores porque no son los mismos pero no me llegan las notificaciones o sea no tengo idea quiénes son así que les diría muchas gracias a la gente que se suscribió y que no me llegó la alerta obviamente porque te llega una alerta y tal persona te suscribió no no me llegó nada entonces chicos cuando tú te suscribas me gustaría dejaras un comentario en el vídeo para obviamente yo tenerlo presente de que te has suscrito y saludarte en este tu vídeo así que la única persona que comentó el vídeo y que espero que sea que se haya suscrito es alejandro martínez renández en un comentario bastante guapetón y gracias por estar aquí en el canal si te suscribiste o no igual bienvenido por ese comentario tan guapito bueno chicos hoy es 16 del 10 2019 chicos y estamos aquí buscando a la loquita hemos llegado hola madame cómo estás si no me digas ya bueno chicos la localización sería exactamente la misma del día de ayer no se ha movido saben que es aleatorio el tema de la ubicación y ella en este caso no se movió así que chicos aquí en el condado de new hanover ya al lado del río justo Dakota river arriba de estación flanik ahí generalmente vamos a dejar mucho mercadería bueno chicos ahí está al lado de la ciudad quemada una ciudad quemada aquí que son ruinas generalmente no salen misiones como de de quitar fugitivos y cosas aquí aquí en esta ciudad bueno chicos sin nada más que decir solo agradecer un besito se despide su amigo el chumpleque buenísimo hay algunas cosas que me gustaría especialmente bien así que pagué por ellos por eso en mi no salen con ¡Suscríbete!